Hola amigos de Canal 45, mi nombre es Brenda Liliana Coronel Medrano, les invito este sábado 7 al reinado de San Luis, que va a ser libremente y espero que vengan y se disfruten. Gracias. Hola amigos de Canal 45, soy Yanira Coronel Medrano, tengo 17 años, la presento a la calle San Luis, les hago una invitación para el día sábado 7 de este mes, para que nos acompañen aquí en las festividades de San Luis, en el reinado de San Luis. Muchas gracias. Hola, hola gente, soy de Canal 45, bueno, me llamo Carla Reina Vargasma, y solamente soy la toda teniente a que ven acá a ver la presentación de la reina de San Luis. Será un bonito show, no se repitan, gracias. Hola amigos de Canal 45, mi nombre es Eli, tengo 17 años, y represento, haciendo por el lado menor, Laura Calles. Los invito a todos a que vengan al evento del reinado aquí en San Luis, espero que nos aprecien y se van a divertir mucho. Gracias. Hola amigos de Canal 45, mi nombre es Eli, soy Maríos, y soy Luis, y hoy es 17 años, ¿verdad? La presento a la ley de Santa Cruz, y bueno, a la presentación de toda la gente de población, a ver su favor 7 de enero, a este mercado, y bueno, va a ser un día muy especial para todos. Gracias. Hola amigos de Canal 45, y al público también evidente, bueno, mi nombre es Estefani Milagros, soy un chumitaz, les presento a la avenida 28 de julio, y tengo 18 años de edad. Es la primera oportunidad que participo en el reinado, a agradecerle al comité, a los encargados de esta festividad, y bueno, invitarle a todos, a todos los públicos de Cañete, que vengan este sábado 7 a acompañarnos a las candidatas y a mí, y bueno, pues para que nos acompañe y elegir a Cañabías y que ganen la mejor. Gracias. Hola amigos de Canal 45, me llamo María Esther, me llamo Maríos, y les invito a que vengan al reinado este sábado. Hola chicos de Canal 45, me llamo Yaritza, represento a la calle Salaberry, y bueno, yo estoy muy contenta de participar aquí, y invito a todos para que vengan a ver este lindo concurso de estaciones. Hola chicos de Canal 45, me llamo Yaritza, represento a la calle Salaberry, y les invito al 7 para que puedan venir a reinado, para que puedan disfrutar, que va a estar muy bonito. Muchas gracias.